Comillas Cast, la universidad que te escucha, la universidad que te habla. Hola, vuelve un, dos, tres comillas. Sé bienvenido y bienvenida no sólo a este podcast en el que te contamos lo que pasa en tu universidad en pocos minutos, sino a este curso 2024-2025, para algunos, el primero de su paso por comillas. Voy a afrontarlo con ilusión y con constancia, sobre todo, porque creo que es algo importante. Así que a ver qué tal se me da este año. Tomar más conocimientos de lo que me gusta y pasármelo bien, con esfuerzo, pero pasándomelo bien. Aparte de lo típico de tener que estudiar mucho y tener que atender todas las clases, pues es estar con gente nueva, conocer a gente nueva, y que en un futuro a lo mejor estén presentes durante toda mi vida. Que me vaya bien con el curso y de todo, a ver qué tal también los profesores y demás. Sobre todo también un poco hacer vida universitaria aquí en comillas y eso y... Un, dos, tres, comillas. Escuchábamos a alumnos del primer curso de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios de la Universidad Pontificia Comillas, que tuvieron su Welcome Week en el campus de Alberto Aguilera, unas jornadas de bienvenida que han tenido y siguen teniendo lugar durante este mes de septiembre. Septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Así lo sentimos especialmente en la universidad, ¿verdad, Juanma? Hola, Teresa. Este año, además, es especial porque es un nuevo comienzo para nuestro nuevo rector, Antonio Allende, y para el Campus Arrupe, que es la sede de Advantere de Usto Business School en Madrid y el Lifelong Learning de comillas. De esto vamos a hablar durante este un, dos, tres comillas, y te vamos a contar lo que pasó tanto en el acto de toma de posesión como en la inauguración del Campus Arrupe. A ambos eventos vino el padre general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, a mostrar su apoyo a la comunidad universitaria. Además, te contaremos algunos actos que tendrán lugar en la universidad durante las próximas semanas. Pero empezamos con nuestra persona, comillas, un alumno que va a representar a la universidad y a nuestro país ni más ni menos que en el Mundial de Oratoria. Quédate estos minutos con nosotros. Yo soy Teresa Salinas. Y yo, Juan Manuel Daganzo. ¿Comenzamos? Venga. Un, dos, tres, comillas. Un, dos, tres, comillas. Soy Alberto García Chaparro, alumno de quinto de cinco Derechos y Relaciones Internacionales de esta universidad. Y representaré a la Universidad Pontificia Comillas, a mi facultad, y también a España, en la final del Mundo de Oratoria, que tendrá lugar el próximo mes de octubre en Buenos Aires, en Argentina. Persona Comillas. Ahí estaba Alberto García Chaparro. Ya lo ha dicho el todo. Nos representará en el torneo del Mundial de Oratoria en Argentina, en el que competirá con otros tres excelentes oradores universitarios. Antes se presentaron 500 candidaturas de todo el mundo. Es un Mundial de Oratoria en español, pero no necesariamente tienes que ser de un país de habla hispana. Si tú eres japonés y hablas español y vives allí y quieres presentarte, puedes hacerlo, ¿no? De esa primera selección se escogieron a 75 personas de todo el mundo, de distintas universidades, y esos 75 tuvimos que enfrentarnos a una fase en la que tuvimos que ejecutar un discurso que fue valorado por un jurado técnico, un jurado especializado en oratoria, especializado en comunicación, y junto con un porcentaje que tuvo el voto popular, entonces tuvimos que hacer campaña, como si fuéramos casi políticos, de esos, de todo el mundo que se presentaron, acabamos cuatro personas. Para llegar a este punto, Alberto tiene una amplia experiencia en debate y en oratoria. Dice que nos recuerda no estar interesado en el mundo de la comunicación. Luego han sido otras las experiencias que le han llevado hasta aquí. El debate y la oratoria es una de las experiencias que se ofrece desde Comillas Comunidad como parte de la formación integral para alumnos. ¿Qué ventajas tiene para Alberto? El otro día, que fue también la jornada de bienvenida, muchos preguntaban, ¿cuánto me va a ocupar esto? Digo, no, no, no es un coste, es una inversión. Esa inversión es una inversión en dos cosas muy importantes. Una inversión personal y una inversión profesional. O sea, uno aquí aprende a ser más crítico, a ser más abierto, a enterarse de que el mundo no es enteramente blanco y enteramente negro, que no son extremos, que podemos llegar a puntos de acuerdo. Parece algo muy idílico, pero que de verdad uno se da cuenta cuando hace debate, ¿no? Y profesionalmente, pues yo creo que me encantaría tener delante a alguien que me dijera una empresa, no solo en España, sino en el mundo, en la cual no fuera necesario tener habilidades profesionales en el marco de la comunicación. Le preguntamos a Alberto quién es un referente en la oratoria para él. Ser un buen orador también requiere originalidad y los referentes de nuestro protagonista no son los de siempre. Claro, ninguno, nadie de los que escuche esto lo conoce, pero para mí un ejemplo de orador es mi padre. O sea, para mí un ejemplo de orador es mi padre. Aquí en España los juicios no son como en Estados Unidos, de pie, no, no, son sentados. Hay que tener una capacidad y un control de cómo modulo la voz, de cómo cambio el tono, de cómo me dirijo al juez, para convencer sentado. Hacerlo de forma sintetizada, pero no simple. Hacerlo completo, hacerlo informado, demostrar que uno sabe, pero sin excederse y quedar excesivamente pomposo. Bueno, yo creo que eso es lo que hace mi padre en sus juicios y alguno he visto y por eso yo me quedo con mi padre como orador. Alberto, te deseamos mucha suerte en ese mundial de oratoria. Defiende a tu universidad. Por cierto, que si como él quieres aprender de oratoria y debate, debes hablar con comillas arte. Muy reverendísimo padre, prepósito general de la Compañía de Jesús y gran canciller de la universidad. Muy reverendísimo cardenal arzobispo de Madrid, director general de universidades. Dignísimas autoridades, señoras y señores, buenos días a todos. Vamos a comenzar el acto de toma de posesión del nuevo rector de la Universidad Pontificia Comillas y de inauguración del curso 2024-2025, presidido por el gran canciller de nuestra universidad, el padre Arturo Sosa Abascal de la Compañía. Con las palabras de Federico de Montalvo, vicerector de Relaciones Institucionales y secretario general de comillas, arrancaba un acto emotivo donde el jesuita Antonio Allende tomaba posesión del cargo como nuevo rector. El primer discurso fue el de Enrique Sanz, que se despedía como rector de comillas. Hizo un repaso de sus años al frente de la universidad y quiso decir adiós a su comunidad universitaria hablando del amor filia, del amor ágape, del cuidado y de la lealtad. Queridos amigos presentes hoy en este importante acto académico para comillas, creo que no exagero si reconozo hoy públicamente lo que con otras palabras ya os he manifestado de manera personal a muchos en los últimos meses. Que durante estos últimos años habéis cuidado a la universidad y a su rector como Jesús cuida a Pedro, el que acertaba y se equivocaba, el generoso y el mezquino, el valiente y el vulnerable, el impaciente y el poco receptivo con Jesús. Gracias por haberlo hecho con un amor filia y con un amor ágape. Es decir, con confianza, escucha, paciencia, comprensión, esperanza y perdón. Cuando mencionaba el amor filia se refería al amor entre amigos. El amor ágape, en cambio, es el desinteresado, el que busca el bien del otro sin esperar nada a cambio. En su discurso también tuvo mucho peso la lealtad. Al mirar hoy hacia atrás a los tres últimos años de mi vida, quiero agradecer la lealtad que habéis tenido muchos de vosotros con la propia universidad y con su rector. De muchos bodos y maneras, y en sintonía con la tradición bíblica, habéis demostrado en la universidad, lugar de la sabiduría por antonomasia, que la lealtad hacia ambos es probablemente el valor más importante al que os pueden conducir vuestro trabajo y vuestra actividad universitarias, y que ese valor puede ser incluso superior al de la sabiduría. Tras la despedida de Enrique Sanz, llegó el turno de Antonio Allende, el nuevo rector de la Universidad Pontificia Comillas. En su discurso dijo que asumía el reto de cuidar y seguir fortaleciendo una institución que, según sus propias palabras, es pujante, viva, consolidada y de mucha calidad. En mi recorrido vital en el que la compañía me ha puesto al frente de diversas instituciones, he aprendido que el camino del éxito es el doble trabajo interno y externo de unión de ánimos, trabajo en red y alineamiento con la misión de la compañía. Allende también habló de cómo las instituciones jesuitas se enfocan en formar hombres y mujeres comprometidos con los demás. Esto necesita del convencimiento de que nuestra tarea consiste no solo en proporcionar herramientas que capaciten a nuestros alumnos y alumnas para la excelencia en los diversos campos en los que desarrollarán su actividad profesional, sino también dotarles de los instrumentos que les permitan vivir una vida digna y con sentido. Además destacó lo importante que es el personal docente e investigador y el personal administrativo y de servicios para sacar adelante esta misión. Quiero reconocer también el trabajo de tantos hombres y mujeres que habéis comprometido vuestro esfuerzo en esta misión universitaria. El padre Kolbenbach nos recordó que además del decisivo liderazgo, todo el personal de la universidad desempeña un papel crucial en la educación jesuita. Todos sabemos que sencillamente no hay sustituto alguno para unos buenos profesores y profesoras y un buen personal de administración y servicios. Después de las intervenciones de ambos rectores fue el turno del padre general de la compañía de Jesús Arturo Sosa. Desde su posición como líder de la orden religiosa hizo una mención especial al valor del cuidado. Sosa también habló del paradigma Ledesma-Kolbenbach que todos conocemos en esta universidad y de sus cuatro pilares, utilitas, justitia, humanitas y fides. Desde el carisma que inspira la vida-misión de la compañía de Jesús se entiende que es la fides la dimensión de la que brotan las otras tres. Ella es el fundamento y la inspiración última. A la vez hay que afirmar que en la tradición más reciente de la compañía de Jesús el paradigma presupone una fides que exige la promoción de la justicia. Además destacó el carácter intelectual que define a los jesuitas y lo señaló como una de las principales aportaciones de la compañía de Jesús a la Iglesia. Y también subrayó la importancia de trabajar en red algo que hoy en día es más necesario que nunca. Estamos invitados a ver la educación superior jesuita como un único proyecto social global como servicio al mundo y a la humanidad. La misión universitaria hoy exige de cada institución el ser actores activos y constructivos en la creación de redes en los diferentes ámbitos de la vida de la compañía de Jesús. Y ahora, en nombre y con la autoridad de su santidad el Papa Francisco declaramos inaugurado el año académico 2024-2025 en la Universidad Pontificia Omiñas. Si quieres escuchar los discursos completos puedes hacerlo en las mismas plataformas en las que escuchas este podcast Hemos extraído los tres discursos en audio para que los puedas escuchar completos con la misma comodidad con la que escuchas un, dos, tres comillas. Te dejamos los enlaces en la descripción de este episodio. Y pasamos de asunto. Una vez incorporado el nuevo rector y declarado abierto el año académico te hablamos de una nueva bienvenida. Juanma, ¿cuál es? Imagino que te refieres a la del campus Arrupe. Un, dos, tres, comillas. Como te contamos al inicio del episodio este curso lo empezamos de una forma un poco diferente. Ha sido una bienvenida especial cargada de novedades. Una de ellas es el nuevo campus Arrupe que será el hogar del Lifelong Learning de comillas Advantere y Deusto Business School en Madrid. El nuevo campus está situado en la calle Mateo Inurria. Tiene 8.000 metros cuadrados y se llama así en honor a Pedro Arrupe padre general de los jesúbitas entre 1965 y 1983. El campus fue inaugurado también por el padre general Arturo Sosa. Le pedimos al señor que la misión de este campus esté orientada a la transformación de la realidad y que contribuya a la construcción de su reino de justicia, de paz, de paz y de amor. Y contó con la presencia de autoridades de comillas de Eusto y Advantere. De alguna manera este campus responde al deseo de fomentar el trabajo en red de las instituciones jesuitas. Habla ahora Juan de la Guardia, Managing Director de Advantere. La inauguración de este campus Arrupe supone para Advantere School of Management un hito en su nacimiento y en su historia de crecimiento. Estamos aquí junto con nuestros socios que es la Universidad de Eusto y la Universidad de comillas que nos están apoyando, que nos están ayudando y a través de este campus seremos mucho más conocidos, podremos aprovecharlo para darnos a conocer y para formar aquí a todos nuestros alumnos internacionales que están encantados. Por su parte, Almudena Eiza Aguirre, Directora General de Executive Education de Deusto Business School, destacó el trabajo en red mencionado anteriormente de las instituciones jesuitas. Creo que este proyecto es un gran ejemplo de la colaboración entre comillas y deusto, que sabemos que la misión universitaria que tenemos hoy en día todas las instituciones jesuitas es muy retadora y muy compleja y creo que sumando esfuerzo seguro que vamos a llegar mucho más lejos y lo vamos a hacer fenomenal. Pablo García, Director de la Escuela de Postgrado y Lifelong Learning de comillas, habló de este nuevo proyecto y de la colaboración entre universidades. La formación tradicional de la universidad continúa, pero los retos de nuestra sociedad actual son diferentes y hay que abordarlos de una manera distinta, con metodologías distintas, con espacios distintos y eso es lo que intentamos aquí. Puedes meterte en la web comillas.edu y ver la galería de imágenes del nuevo campus Arrupe. Y ahora, Juanma, vamos a ver qué han dicho los profesores de comillas en los medios. 1, 2, 3 en los medios. Cuéntanos, Juanma. Pues mira, Teresa, aunque apenas nos demos cuenta de nuestro día a día, todas las decisiones que se toman en el seno de la Unión Europea nos afectan más de lo que pensamos y comprender los mecanismos de cómo se trasladan las decisiones de Bruselas hasta nosotros es algo fundamental. Eso es lo que aprenden los alumnos de Relaciones Internacionales y Global Communication en comillas, que en tercero del doble grado pasan un año estudiando en una universidad extranjera y después pasan tres semanas recorriendo las instituciones europeas manteniendo reuniones con altos funcionarios, lobistas o eurodiputados. Lo explicó en Onda Cero el profesor Carlos Rico, que este año estuvo acompañando a los chicos en estas visitas. Este programa que hacemos para los alumnos de Relaciones Internacionales y Global Communication es un programa que precisamente lo que intenta es acercarle las instituciones europeas y la política internacional pero hablando con los actores, con los protagonistas. Entonces alterna clases teóricas, quedamos allí también, con visitas, digamos, coloquios, charlas y presencia en los sitios donde se están tomando las decisiones. Entonces esto es algo que los alumnos valoran mucho porque le ven el sentido práctico también a lo que están estudiando. Ya ves Teresa, son chicos y chicas que llegarán lejos gracias a que tienen talento de sobra. Precisamente de talento habló en Onda Madrid Pedro César Martínez Morán, profesor de Recursos Humanos en Comillas y Cade y director del Master Talent Management en Alvantere. Y es que la semana pasada se celebró el Día Internacional de la Captación de Talento. Martínez Morán habló de cómo influyen las nuevas tecnologías y del papel de la inteligencia artificial en el talento y en su captación. Ya está sustituyendo a los humanos en algunas de las partes. Y bueno, en algunos casos, por qué no decirlo, es eficaz porque también evita un trabajo a veces un poco tedioso. Es decir, gracias a los cribados que hace automáticamente la inteligencia artificial, sobre todo a nivel curricular, pues te permite evitar un trabajo humano que es tedioso y que no ofrece demasiado valor añadido. Creo que al ser humano no le vamos nunca a sustituir. Creo que el ser humano va a tener que participar en el proceso de decisiones y en el diseño, pero que hay algunas tareas en las cuales la inteligencia artificial generativa ya está utilizándose. Muchas gracias, Juanma. Antes de irnos, te queremos contar que Comillas Cast ha vuelto con el nuevo curso y que ya han salido los primeros episodios de las nuevas temporadas de algunos de nuestros podcasts. Por ejemplo, de El mundo está loco, 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 en el que hablamos con Cecilia Estrada del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones y hablamos sobre los retos de la inmigración y los mecanismos que pueden habilitarse para recibir e integrar a las personas que llegan a España. O Comillas te cuida desde la Escuela de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios en el que Jesús Muñoz entrevista a Pablo Herrera del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Madrid sobre el peso de las mochilas escolares. Resulta que quizá nos estamos preocupando mucho por determinados aspectos y puede que no sea para tanto. Y además tenemos estreno de otro podcast. Eso es, Hola Familia, un podcast que llega desde el Instituto Universitario de la Familia de Comillas dedicado al bienestar familiar. En él, los oyentes podrán hacer preguntas sobre asuntos relacionados con este ámbito que ocurren en el día a día y que están presentes en la vida de todos. Estas preguntas serán respondidas por expertos del Instituto. Soy Florencia, investigadora del Instituto, y vamos a comenzar escuchando una consulta de un oyente. Buenos días, familia. Soy Pablo. Me gustaría hacer una consulta. Nos vamos. Te recomendamos que te suscribas a los podcasts que más te interesen de Comillas Cast para poder ir recibiendo las actualizaciones. Además, estamos creando una base de datos con personas interesadas en recibir los contenidos más relevantes extraídos de los podcasts de Comillas. Te vamos a dejar el link de suscripción a esta lista en la descripción de este episodio. Si quieres informarte de más cosas, puedes hacerlo a través de la web de Comillas o a través de nuestras redes sociales. Además, puedes escribirnos para dudas o sugerencias a comunicación.comillas.edu. Hasta pronto. Adiós. Un, dos, tres, Comillas es una producción de la Comunidad Universitaria de Comillas para la Comunidad Universitaria de Comillas. Producción, guión y edición Teresa Salinas, responsable de medios de comunicación, sección en los medios, Juan Manuel Laganzo. Locución, Teresa Salinas y Juan Manuel Laganzo. Agradecemos su colaboración a la Oficina de Apoyo a la Innovación Docente de la Universidad Pontificia Comillas. La Laura de Apoyo a la Innovación Docente de los C Owens do 300 explicações. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina